Buena verrechero, Juan Cruz está acá en el centro de la casa donde están los músicos tocando Eduardo, por favor, el padre, que se apersone Eduardo, Eduardo, Eduardo Eduardo, Eduardo, Eduardo Eduardo, Eduardo, Eduardo Teníamos cara a Juan Cruz Eduardo, Eduardo Teníamos cara a Juan Cruz Eduardo, Teníamos cara a Juan Cruz Eduardo, Teníamos cara a Juan Cruz ¡Suscríbete al canal!